¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia bomba y es que dimite de su cargo como presidente de Mediaset de España, bueno, aunque ahora se llama Media4Europe, pero para entendernos nosotros seguimos al menos en los medios digitales llamándole Mediaset, Borja Prado, ¿vale? Es el que sustituyó hace año y medio aproximadamente a Paolo Basile, el italiano, y bueno, confiaron en él, en estos cambios que se avecinaban, ¿no? Él ya sabía realmente de estos cambios. Es verdad que Francisco en alguna ocasión nos ha comentado, que tiene información, bueno, bastante cercana, y sí que nos ha contado que quizás él se quería presentar a presidente del Real Madrid y tal, algo así creo que nos comentó, si no recuerdo mal, y quizás esté más influenciado por eso que por las excusas que se están poniendo los pretextos, ¿no? Se está como comentando como que él, la línea que se está siguiendo, no le gusta. O sea, digamos que Borja Prado, que en un principio parecía no ser continuista con la línea de Paolo Basile, pero parece ser que tampoco le está gustando la línea que está llevando, bueno, el que realmente está por encima de él en Italia, ¿no? Así que bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dicen. Borja Prado dejará Mediaset este mes tras un año y medio como presidente. Desde hace meses la cúpula directiva está asumida en una guerra interna, y seguramente buena parte de ello sea por culpa de las audiencias, de que no dan pie con bola, de que no saben qué hacer, uno quiere llevar una línea, otro otra, ven lo que te dije, por eso va mal, porque no me hiciste caso, porque no tuvimos que quitar tal programa, por ejemplo, sálvame, en fin. Borja Prado abandona Mediaset tras un año y medio como presidente del grupo audiovisual. Fuentes cercanas al proceso aseguran, han confirmado su salida inminente, ha cumplido una etapa, él tenía un compromiso con el padre, Silvio Berlusconi, no con el hijo, Pierre Silvio, confirman a este periódico, además agregan que desde Mediaset le han pedido que se quedara debido a que es muy difícil buscarle un sustituto, es decir, que estaban contentos con su trabajo y es muy difícil buscarle a alguien que esté tan preparado como él, pero bueno, él no ha querido continuar. Desde hace meses Mediaset está asumido en una guerra interna entre Borja Prado y los dos, ex consejero delegado, Alessandro Salén y Máximo Mussolino, es decir, que prácticamente los que más matan debajo de lo que es Silvio Berlusconi, hijo de Berlusconi, padre ya fallecido, y si no te llevas bien con los que están por encima tuya o no quieres llevar esa misma línea editorial, entiendo que va a ser complicado, ¿no? Las diferencias entre los tres se han manifestado incluso de forma pública, así se evidenció, por ejemplo, hace unas semanas cuando se habló de la intención de Mediaset de resolver el contrato de Jorge Javier Vázquez por deseo de Borja Prado, algo que la cadena negó, o sea, fijaros que algo tan sencillo como es para ellos, aunque económicamente a nosotros nos suenen 2 millones al año, serían 4 millones, es que eso lo pagan con varios anuncios, a ver si me explico. Entonces, esto se podía haber resuelto hace tiempo, pero Borja Prado, al final, si no quieren resolver el contrato por deseo de Borja Prado, y los italianos siguen queriendo tener a Jorge Javier Vázquez, es un poco como que Borja Prado al final, pues dice, bueno, si al final vamos a seguir con lo mismo, tenemos que darle un programa, tenemos que seguir pagándole, y tenemos que seguir ahí buscándole un hueco, es bastante complicado, ¿no? Al final lo hemos visto en cuentos chinos y yo creo que cualquier cosa que se le dé a Jorge Javier Vázquez no va a triunfar, a no ser que continúe con Superviviente, que es verdad que eso le funcionaba, todavía está por saber si lo va a presentar él, pero vamos, yo creo que lo hizo bien Carlos Sobera en el tiempo que él no estuvo, tuvo incluso mejores audiencias, es verdad que era el final, que el final siempre es más interesante, pero yo creo que siempre ha gustado mucho Carlos Sobera, y lo peor que hizo fue darse de baja, sinceramente. Bueno, de hecho, Salén, que no quería despedir al presentador, explicó en una entrevista que contaba con él, así como con el equipo de la fábrica de la tele productora de Salomé, parece ser que al final, antes de irse, apretó tanto que se ha quitado la fábrica de la tele de encima, lo ha conseguido antes de irse Borja Prado. Bueno, labores institucionales, en noviembre del año pasado, Mediaset anunció en un comunicado a la CNMV que Prado asumiría las labores de apoyo y colaboración a la línea editorial de los programas informativos, pero finalmente fue relegado de su función el pasado junio y se quedó únicamente con responsabilidades institucionales, mientras que Salén se hizo con todo el poder ejecutivo, es decir, que tampoco pudo mediar en el asunto de Pedro Piquera, parece ser, que, bueno, él estaba muy de acuerdo con que continuara, de hecho, desmintió el propio Pedro Piquera, desmintió que él se fuera a jubilar, al final lo han jubilado, que era lo que él no quería. Ya en mayo de este año se oían rumores de la posible salida de Prado de Mediaset, pues la dirección del grupo audiovisual exigió que dejara de interferir la gestión de la compañía y se limitara sus funciones a una labor única institucional, planteándose su salida en el caso de que sobrepase su cometido. Bueno, incluso el otro día hubo un artículo, volviendo al tema Pedro Piquera, de lectura, como no, de Terelu, hablando en muy buenos términos de Pedro Piquera, ¿no? Que era un jabato trabajando y que era una pena que no lo hubiera acompañado las audiencias, pero, bueno, él estaba muy contento con lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que muchas veces no funcionó en las audiencias, pero igual que le funcionó en un momento y él no tenía la culpa, ¿no? O tenía parte de culpa para lo bien que le iba, en el momento que Telecinco empieza a caer en general, pues, bueno, se vio afectado a los informativos. No tiene él la culpa 100%, ¿no? Bueno, enfrentamiento con esta advertencia, desde Mediaset esperaban que Prado llevara a cabo la misma labor que su antecesor, Alejandro Echevarría. Prado tenía una meta muy clara. Para él, todavía presidente, habría intentado liderar un grupo mediático a favor del centro-derecha que facilitara la llegada a la Moncloa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, buscando incluso para ello la integración de la cadena SER. Los dos consejeros, Salén y Mussolino, alineados con la familia Berlusconi, buscaban, sin embargo, únicamente el beneficio económico, alejado del posicionamiento político, aunque sin descartar tampoco la posibilidad de un desembarco en prisa con la que han tenido conversación a lo largo de los últimos meses. Al final, esto yo creo que resta. Que una cadena no sea objetiva en política, eso creo que resta. Y creo que lo mejor es ir de por libre, ¿no? Mediaset llegó a ofrecer quedarse con la gestión de la posibilidad, de la publicidad de la cadena SER durante tres años, con unos ingresos garantizados de 70 millones de euros. Y es lo que estamos hablando al final. Cuando uno quiere hacer televisión en condiciones y otros lo ven como un negocio, tiene que haber una balanza. Yo entiendo que tiene que haber una balanza. O sea, no es ni una cosa ni la otra. De hecho, en la vida las cosas no son ni blancas ni negras, son grises a veces. Pero hay que buscar una balanza y poner toda la carne en la salida y decir, bueno, tenemos que hacer negocio, tenemos que hacer publicidad, pero quizás también tenemos que poner un poquito de corazón a esto, ¿no? Que la gente vea desde fuera que podemos hacer una televisión plural, objetiva, sencilla, sin tener que recurrir a o somos rojos o somos azules, ¿no? Yo creo que puede haber un término medio. O somos monárquicos, o somos independentistas, o somos... No, no. Yo creo que tiene que haber un término medio y creo que lo van a perder, de nuevo. Lo van a perder. O sea, estaban bien encausados con los programas de Tardear, de Así es la Vida, que, bueno, no son Sálvame, y distintos programas, como también de Viernes, por ejemplo, sustituyendo al De Luz. Pero creo que aquí se confunden, ¿no? El hecho de, al final, tirar por el tema un poco político porque les conviene más o porque les van a dar subvenciones según el partido político de turno que esté, ¿no? En fin, bueno, ellos verán. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué os parece esta dimisión de Borja Prado? Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.